El Diego Ulding activa el odio entre Harry y William, es el ex de Harry prefiere a Guillermo. La artista se olvida de invitar a los sus ex a su boda. El Diego Ulding está de enhorabuena. ¿La ex novia del príncipe Harry está a punto de darle el sí, quiero a su novio, el marchante de arte Caspar Hoplin? Será a finales del mes de agosto, viene en la catedral de York Minstero en una pequeña capilla de York City frente a más de 300 invitados entre los que se encontrarán algunos de los miembros destacados del clan Windsor. Un enlace a la que asistirán las princesas Beatriz y Eugenia, grandes amigas de la novia, y probablemente los duques de Cambridge, a quien ya se sabe que ella ha enviado la invitación. Sin embargo, ¿qué ocurre con el príncipe Harry y Meghan Markle? Por ahora, no se tiene constancia de que la artista haya invitado a los duques de sus ex a su enlace pero sería muy extraño que no lo haya hecho, ya que Harry sí que invitó a la artista a su boda, aunque ésta finalmente no asistió, a diferencia de Chelsea Davy y Cressida Bonas. Aunque ella y Harry estuvieron juntos cerca de dos años, su relación nunca fue oficial. No obstante, la artista sí que ha forjado una fuerte amistad con los duques de Cambridge o con las hijas del duque de York, de quienes ya era amiga antes de conocer a Harry. En cualquier caso, dado que ella fue invitada formalmente al enlace de los sus ex, sería un tanto extraño que la cantante no correspondiera al matrimonio con la misma cortesía, aunque ellos decidieran no asistir por diversos motivos. No hay que olvidar que tanto Harry como Meghan limitan estos días sus apariciones públicas debido a que dedican toda su atención al cuidado del pequeño Archie. Eso sí, tampoco pasaría nada porque le dejaran un día al cuidado del personal de Palacio Ed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!